Él me mintió Era solo un juego cruel de su valida Él me mintió De todo el amor que juraba Jamás odo nada Yo fui simplemente otra más Que no ganaba Mentiras, todo era mentira Los pasos a rozar Las falsas caricias Que más te desean Señor, tú que estás en los cielos Y que eres tan bueno Que toque de huella mi piel Es usted Y que eres tan bueno ¡Gracias!